El pasado fin de semana en Buenaventura se presentó una situación en el cementerio central del distrito, donde algunos ciudadanos intentaban saltarse las rejas de la entrada del lugar ante la prohibición del ingreso. El secretario de gobierno se refirió al respecto. Lo del cementerio central se produjo un entierro que prohibía el ingreso de familiares, porque seguramente era un paciente COVID que por lineamientos del gobierno nacional a través del Ministerio de Salud impide que un cuerpo cuyo dictamen de causa de muerte haya sido el COVID no puede estar acompañado de nadie por los riesgos de contagio. Indicó que el cementerio actuó según las medidas que se han establecido a nivel nacional, evitando el ingreso de estas personas al lugar. De manera absolutamente inconsciente, de manera absolutamente cuestionable, un grupo de personas asciende por las rejas e ingresan al cementerio violentando todas las normas de bioseguridad y los lineamientos que ha establecido el gobierno nacional. Esa es una situación absolutamente reprochable, por cuanto no solamente se ponen en riesgo estas personas, sino que ponen en riesgo al resto de la comunidad. No queremos imaginar cuántas de esas personas pudieron salir contagiadas de ahí. Y si así fue, seguramente van a multiplicar ese contagio en sus casas, en sus barrios, en sus comunas. El secretario hizo un llamado a la comunidad a respetar las normas, ya que éstas se han determinado para el beneficio de todos para enfrentar la pandemia en el distrito.